Muchas gracias por su paciencia y pues vamos a dar inicio a esta plática. Bien, nosotros venimos de la Universidad del Valle de Puebla, ya lo habíamos comentado hace un momento en la plática anterior, mi compañero Rodrigo, la parte matemática, la parte programación también, echándonos ánimos acá y un servidor Eduardo Berra Villaseñor para todos ustedes. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el reconocimiento de voz para dar órdenes estrictamente a un robot. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos adelantar a Rodrigo a parte del... Bien, ¿qué es el reconocimiento de voz? El reconocimiento de voz es la capacidad que tiene cualquier dispositivo, llámese dispositivo móvil, robot, etcétera, de entender al ser humano con frases, con palabras, sin que se esté confundiendo y aparte de eso, sin que tenga problemas a la hora de poder hablar en algún lenguaje. El lenguaje que nosotros vamos a ocupar en esta ocasión es el español, aunque también podemos ponerlo en inglés y demás. Bien, ¿a qué quiero hacer referencia con esto para entrar en materia? No hace mucho, año y medio aproximadamente, tuvimos una película, que todos aquellos que somos geek, que nos gusta la tecnología, la pudimos ir a ver, espero que sí, y es precisamente esta. Bien, por ahí se nos olvidó conectar el audio. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Llega un robot nuevo, aquí nuestro querido amigo Joe Hadman decide darle órdenes con el comando de voz y resulta que no se mueve. ¿Qué es lo que pasa? Que su hijo agarra la diadema y le da las órdenes en japonés y el robot reacciona. ¿Por qué? Porque estaba configurado en japonés. La frase final de este pequeño video es ¿Dónde aprendiste japonés en los videojuegos? ¿No? ¿Por qué? Porque la versión japonesa es la mejor en este caso. Bien, nosotros viendo ese video, teniendo algunas inquietudes, vimos, bueno, tenemos un bípedo que a lo mejor no mide 2 metros 20, no se ve tan bonito como el del video, pero ya le podemos dar órdenes, ya tiene movimientos humanoides, entonces decidimos empezar a trabajar con el bioloid, a ver cómo funcionaba algunas partes del péndulo invertido, cómo se trabaja con otros robots y cómo se podía ocupar esto ya, pero controlándolo con voz. ¿Cuál era la idea? Bueno, un humanoide más grande va a requerir una estructura más grande como la que tenemos ahí. Nosotros pensamos que sí vamos a llegar a la parte de tener un robot bioloid, incluso de la misma marca, que ya sea para el público general. Entonces decidimos, pues, ponerlo a trabajar por voz, ¿no? ¿A quién no le gusta ir a ver una película y hacer lo que hace la película, no? Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, viene la parte de cómo el bioloid funciona mecánicamente y ahí me gustaría que mi compañero Rodrigo entrase. Sí, gracias. Bueno, tenemos aquí un par de ejemplares. Me gustaría, no sé si ya han visto alguna vez, de estos, les voy a pasar uno aquí para que lo vayan viendo. Si gustan, por favor. Y, bueno, este, este, este robot tiene 18 servomotores, son dinamixel. Se puede controlar el ángulo, la velocidad, el torque. Ya trae un entorno de desarrollo que se puede utilizar, o bien, si les gusta programar, se puede controlar a través de algún otro lenguaje. Nosotros seguimos usando C Sharp en este caso. Tiene un módulo de control. Ahorita lo van a ir viendo. Aquí adentro trae el microcontrolador. Y toda la lógica para tener la ID de cada uno de los motores y saber en qué posición está. Ahora, si han llevado robótica en sus estudios, saben, bueno, es un área muy vasta, pero una de las partes importantes es la cinemática, los modelos cinemáticos. Tanto el modelo cinemático directo, como el modelo cinemático inverso. Bueno, la ventaja que proporciona este tipo de dispositivos, es que ya viene muy amigable todo. Si alguien ha trabajado con algún brazo de tres grados de libertad, saben lo complicado que es. Y sobre todo, ya no digamos de meterle la dinámica, sino simplemente con la cinemática ya tenemos para entretenernos un rato. Bueno, ahí está el módulo de control. Aquí se muestra un esqueleto de dónde están ubicados los servomotores del bioloid. Les comento que son 18. Y si puedes adelantar al siguiente, por favor. Me gustaría esta parte de acá. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es el entorno de desarrollo que trae Bioloid. Se llama RoboPlus. Y bueno, ya vienen las herramientas para programar de manera muy amigable los motores. Claro que si les gusta, nos podemos deshacer de esta parte y nos quedamos con C Sharp para programarlo desde un nivel más bajo. Pero este puede ser un lugar donde comenzar. El software tiene dos módulos principales. Es RoboPlus Task. Aquí está muy borroso, pero es algo parecido a C. Realmente la interfaz para programar está muy complicada. Tiene una ayuda muy... Es buena la ayuda, pero lo hace muy lento. Lo hace muy lento para estar desarrollando. Es de opciones. Y podemos programar las tareas que queramos para los motores. Sin embargo, no es posible programar una tarea si no se han definido rutinas de movimiento o de posiciones. Para eso recorrimos al RoboPlus Motion, donde es de la interfaz. Y aquí podemos llevar un control del torque, de la habilitación o apagado de los motores, de la posición. Se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, yo le puedo poner una postura al robot y entonces obtengo de los motores, obtengo la posición en la que está y la cargo en el software. O bien, yo del software la programo y se le pasa al robot. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden hacer muchas cosas. Conectarlo a Kinet otra vez para que emite posturas, etc. Se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Bueno, les comento. Esta es la interfaz. Si es que le gustan programar con el entorno nativo que él trae. O bien, si gustan, también hay desarrollos. Aquí tenemos una ventana en medio, donde aquí ya es un desarrollo en C Sharp. Este es un ejemplo que ustedes pueden conseguir en la red. Nosotros tenemos unos similares también, en el cual ustedes tienen acceso a cada uno de los motores para controlar su posición, su torque y su velocidad. Bien. A mí me toca hablar un poco de los algoritmos, los filtros, que en este caso se ocupan para la voz. Ya vimos que el robot se tiene que programar con ciertas instrucciones, con cierto lenguaje que él mismo trae o con el C Sharp. ¿De qué se trata esto? Bueno, tenemos que hacer que la voz sea lo más entendible posible para que el software pueda decodificar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy tratando de mencionar en un micrófono. Bueno, ahora, un problema que nosotros tenemos es el ruido. Todo ese ruido que está alrededor, ¿sale? Ese ruido que entra y que el programa no sabe qué hacer con él. Y que posiblemente le diga al programa, ¿sabes qué? No es esta instrucción, sino que ahora resulta que es esta otra. Entonces, para eso se hacen unos filtros. Ahí vemos un pequeño programa de filtrado que tenemos acá, está hecho también en C Sharp. Y dentro de los más conocidos tenemos los modelos ocultos de Markov, los artificiales, el difuso, etc. Ya hay muchos algoritmos que lo que hacen es precisamente evitar ese ruido que tenemos por allá. También hay tambores, sonidos agudos, graves, que no corresponden a la voz del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, bien, sabiendo esto, ya hay ciertas APIs que se nos proporcionan con esos algoritmos y que nosotros podemos ya ocupar hoy en día con mucha eficiencia. ¿Si podemos avanzar? ¿Otro? ¿Otro? Ahí está. Bien, dentro de las APIs que nosotros podemos manejar, tenemos a Microsoft con su Space Recognition, que ya lo tienen, o sea, ya tiene el sistema operativo de sus laptops, de su PC de casa. Ya tiene un módulo específico para reconocer la voz. ¿Quién lo ha ocupado? Ok. ¿Cuáles han sido los problemas que se han encontrado con él? ¿Tiene muchas fallas? ¿Sí? O sea, no está depurado todavía al 100%. El SDK, el último que se liberó para Kinet, se hizo precisamente para deshacernos de ese ruido. Y entonces, ahorita ya está un poco más refinado y es mejor. ¿Sale? De ahí sigue el de Google, ¿sí? ¿Quién no ha visto al Android buscando en Google por voz? Y si se dan cuenta, es un API lo bastante fiable como para poder trabajar ya por voz. De hecho, lo que se tiene que hacer es tener tu parte que se va a reconocer. Si no tienes la base de datos de lo que él tiene que reconocer, jamás va a ser un match. ¿Sale? Entonces, son problemas que nos topamos con las APIs porque todavía no están totalmente acopladas ni están hechas para algo ya profuso. Que, digamos, le digas a un brazo robótico, abre a la persona la mitad. Yo creo que si ahorita le dices, te lo abre y te corta la mitad, ¿no? Sin hacerlo así. O sea, es un problema de lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, sí podemos ir refinando esa parte. Como, aparte del software, tenemos el hardware. Y, este, dentro de esas APIs, yo traigo este pequeño aparatito. ¿Alguien lo reconoce? Ok. ¿Alguien lo tiene en casa? Me lo llevo y lo voy a apagar, ¿no? PlayStation 3. ¿Sale? Alta definición, sin ningún problema. O sea, básicamente esta cosa te elimina todos los ruidos y hace que el API te diga gracias. ¿Sale? Entonces, todos aquellos que quieran trabajar con vos, necesitan un micrófono que ayude a todas las APIs. Y por ahí habrá linuxeros, etcétera, que nos digan, bueno, ¿y por qué carajos no trabajan en Linux? Bueno, porque lo tenía yo que hacer rápido y me lo hice más rápido en C-Shark. Pero bueno, también tenemos la API en Linux para Ubuntu. ¿Sale? Entonces, todas estas APIs y las conexiones a los Bluetooth que hoy en día tenemos aparatitos de estos. Para gritarnos, mátalo porque está en la esquina. Sí, nos sirve directamente para reconocer la voz. ¿Sale? Entonces, son las tres APIs que ahorita yo vengo a mostrarles. Yo me voy a fijar en la de Microsoft, que es la Spetch. Pero le voy a dar el plus con este aparatito de alta definición. ¿Podemos avanzar? Bien. Hablando ya viendo que ya hay APIs, esto es lo que hace una API básicamente. La API recoge mi voz, como dicen, se va a una base de datos de qué es lo que debe de hacer match. Y si hace match, entonces el programa devuelve algo. El reconocimiento de voz, hoy en día, con la API de Microsoft ya un poco modificada, ya mejorada y todavía con esto, responde bastante bien. Pero si tú le llegas a decir una frase finalizada, similar, entonces va a haber confusión. ¿Sale? Entonces, en esa parte tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que arreglar el algoritmo y decirle, pues, no es lo que estás diciendo. Fíjate bien en la frase y machea bien. ¿Sale? ¿Podemos seguir? Bien. Aquí son las APIs que estamos manejando. Se las presentamos directamente. Por si quieren trabajar con ellas en C-Share, ahí está el sistema de reconocimiento de voz y cómo se hace el macheo en la parte de arriba. ¿Qué es lo que estamos ocupando? En lugar de ocupar una base de datos, que sea SQL, que se llama YSQL, la que ustedes quieran, yo prefiero utilizar un XML. Que me da, en base a la estructura, me da mucho menos peso, más rápido la búsqueda y la puedo montar en cualquier dispositivo que sea móvil. O sea, para evitarme tener que hacer la conexión al servidor, que me devuelva y ya que una vez que devuelva el SQL me diga que pez con la voz. Entonces, tenemos por ahí un XML que trabaja con este Space Recognition y que me permite trabajar directamente con lo que va a tener que hacer. ¿Podemos avanzar? Bien. Todo esto se resume en los siguientes tres pasos. Primero, el proceso de reconocer la voz, que es la API de Microsoft. ¿Sale? No me echen pedradas, fue la más fácil de hacer. Siguiente, el Overview, que es el plus que yo tengo que hacer con mi hardware. ¿Sale? Buen micrófono, buen reconocimiento. Micrófono comprado en Esteren, adiós. ¿Sale? Entonces, bueno. Ok. De ahí nos vamos a la parte de, depende el modelado que yo quiera hacer para que este objeto haga lo que yo le digo de acuerdo a mi voz. En esa parte, es la parte que les platicaba a mi compañero, donde se le monta al dispositivo, sí, qué es lo que va a hacer de acuerdo a la frase que yo diga, a lo que yo le esté explicando que tiene que hacer. Entonces, unido este proceso, sí, ya teniendo esta parte en proceso así, podemos continuar. Y teniendo la parte de algoritmo y todo lo demás, siguiente. Podemos hacer esto. Agarro mi micrófono, Bluetooth. Espero que se conecte, porque hace ratito no se quería conectar el Bluetooth, pero ni a trancasos. Se conecta a través de la PC. La PC reconoce y entonces envía a los 18 motores qué es lo que tiene que hacer. Pero hay un detalle, el robot no está conectado a la computadora. Entonces, tiene que haber una interfaz inalámbrica que envíe los datos a su procesador central que tenemos acá atrás. La ventaja de este robot, y yo la verdad les agradezco mucho a mis cuates coreanos del sur, no del norte, que hayan hecho precisamente al robot con un puerto atrás, libre. No exactamente el USB, sino que el puerto está en esta zona. Si ya lo pasaron, se dieron cuenta que acá tiene cables. Bueno, pues el primer cable, sí, es el puerto COM. Entonces, yo puedo agarrar, e incluso, ¿quién conoce la Raspberry? Bueno, móntenle una Raspberry a esto y es una maravilla. Te puede ver, te puede oír, te puede decir por dónde pasa, por dónde no pasa. Es una chulada ese robot, ¿sale? Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Bueno, si ustedes compran el Premium, que es este de acá, les va a venir con dos tarjetas. Y esas tarjetas, es en cualquier lado, son las dos que tenemos ahí arriba. Es la SIG100, ¿sale? Son tarjetas tan sencillas de ocupar, que nada más hay que tener un puerto COM disponible, 3.3 voltios, y lo que le envíes al robot, de acuerdo a su programación, él lo va a hacer. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya tenemos por ahí unas acoples, o unos acoples directos, de cómo mover al robot. Mi compañero les decía, hay dos formas de moverlo. La primera, servo por servo, que mover 18 no es nada de lujo. Y la que ya tiene para el tipo control, en cual tú le mandas un código y te ejecuta el código que está compilado para el movimiento. Para el movimiento, o para lo que se vaya a hacer. Entonces, decidimos irnos por esa parte, porque la idea es después traerles al Kinect, moviendo al robot, y que te copie la segunda parte de Real Steel. ¿Sale? Se me cae la diadema, ya no funciona, y ahora cópiamé. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Bueno. Campus Party, nos invitan el año que viene. ¿Sale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a proceder a esa demostración. ¿Sale? A ver qué comandos tiene, cómo funciona con ruido. Si es que realmente detecta cualquier tipo de voz, lo voy a probar yo primero. Va a pasar a alguien a decir las mismas frases que tiene el robot. Y vamos a ver si hace ese tipo de operación, qué es lo que queremos. El manejo por voz. Bien. De ese lado tengo mi Arduino. Dios bendiga Arduino. ¿Sale? Tenemos Arduino y tenemos nuestra tarjeta. Así de rápido la conexión. Y si se dan cuenta, ya dejó de parpadear. Está funcionando. ¿Sale? Está trabajando y ya hay enlace directo. Una vez que detecta a la pareja, que le está enviando datos. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, nos salimos tantito de la presentación. ¿Sale? Vamos a salir de la presentación. Ahí ya tengo mi dispositivo Bluetooth que voy a aprender. Y por cierto, me topé con un detalle. Yo no tenía Bluetooth. Le pedí a uno de mis alumnos que anda por acá en Mundo. ¿Sí? Que me prestara su Bluetooth. Y yo dije, bueno, pues lo conecto a mi laptop. No hay ningún problema porque se va a casar con el Bluetooth. Y ya, ¿no? Pero resulta que se conectó alguna vez, pero nunca mandó voz. Nunca escuché nada. Y resulta que estos aparatos, una vez que se casan con una PC, no se pueden casar con otra. ¿Sí? Ya vienen programados por dentro para que no. Oye, manito, úsalo. ¿No? Entonces, una vez que lo usen y lo pongan, hasta ahí quedó. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle y encontrar mi servicio. El servicio que esta cosa tiene es un desvío de llamadas de voz IP a manos libre. Ahí está. Ya lo tengo. Yo puedo escuchar música de reproductor de media, lo que sea necesario. Y usar el micrófono. ¿Sale? Voy a tener que quitarme el micrófono, ¿sí? Para poder hacer la prueba. Entonces, no sé si cause ruido. A ver si me lo pueden quitar. Toma. 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 Bueno, ahí yo ya tengo mi handset. Puede escuchar música, puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora viene la parte de la programación. La parte de la programación que hace el entrelace entre el robot y mi voz. Es C Sharp con el sistema de Microsoft para reconocimiento de voz. ¿Alguien sabe por qué no utilizo un formulario? Un Windows Form en lugar de un WPF. ¿Alguien ha programado en esto en lugar de formularios? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Por qué se ocupan? ¿O por qué si había formularios decidieron sacar esto? ¿No? Bueno, la primera cosa que sucede es de que este tipo de programación se ejecuta más rápido a nivel de procesamiento del sistema operativo. En otras palabras, no tarda tanto como un Windows Form que tiene que jalar todas las APIs, todos los sistemas. Y aparte se ejecuta como un hilo independiente el sistema. Esto se ejecuta un poco más abajo y es más rápido. Por eso incluso cuando ustedes bajan lo de Kinect, la mayoría de ejemplos son WPF. ¿Sale? Bueno. Exactamente. Está estandarizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nos evitamos el pantallazo azul. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que cabe. ¿Sale? Dentro de lo que pudiera ser. Pero, bueno. Bueno, muchos seguimos con el formato Windows Form y no nos acostumbramos a trabajar XML, C-Shark y estar viendo código que parece HTML. Entonces, tu cabeza no reacciona así. Pero, bueno. Ya cuando te acostumbras, ahí va. Sale. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Sale. Mi XML o lo que él distingue es esto que tengo acá. ¿Qué es lo que distingue? Adelante, atrás, izquierda, derecha, alto, lagartijas, de cabeza, pecho, no entendí, saluda, gracias, etc. Eso es lo que hace mi robot. ¿Sale? Si yo quiero agregar un ítem más, tengo que colocarlo directamente abajo del último. ¿Sale? O al inicio, no importa. Pero siempre abriendo el tag de ítem. Una vez que yo ya lo tengo así, entonces tengo que programar mi robot con ese juego de instrucciones. Bien. El sistema que se está ocupando, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una clase que se llama SIGBI, que es el que permite la transferencia de datos del SIGBI para acá. Sale. Bien. Bueno, va la prueba. Va directa. Así como lo tenemos. Rodrigo, ¿dónde anda? Un favorzote. ¿Sí? Me voy a colocar acá porque no quisiera que se cayera. Me costó mucho trabajo armarlo. Entonces, prefiero que no caiga. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí tenemos uno que dice REC y uno que dice CLIER. Vamos a ir viendo las instrucciones en pila hacia abajo. Yo espero que con todo ese ruido, nosotros lo probamos con una máquina reproduciendo sonido y no había problema. Pero acá tengo acá atrás, tengo de ese lado, tengo de ese lado, tengo de ese lado, etc. Entonces, espero que no se me equivoque demasiado. ¿Sale? Entonces, vamos a darle REC, por favor. Yo voy a dejar de hablar por una cuestión. Si hablo de más, él va a hacer cosas de más. Y a lo mejor siempre me va a estar diciendo no entiendo. ¿Sale? Ahí va. Gracias. 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 Exactamente. Tenemos chocando eso sin mencionar que tenemos el Bluetooth. Pero yo les puedo asegurar que estando solos, incluso hasta con otro bioloid funcionando, no hace eso. Pero si se dieron cuenta, el reconocimiento de voz lo está haciendo. Le dije adelante y sí lo hizo. Pero el problema es que hay tanta interferencia que ya no sabe qué hacer después. No le hace caso. ¿Sale? Pero sí, sí, ya lo hace el robot. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, básicamente, no me esperaba yo esto en el pari, o sea, realmente. Pero ahí yo hubiera ubicado, hubiera yo tratado de hacer que enviase un código para enlazar. ¿Y sabes qué? No le hagas caso a nadie más que esté en la frecuencia. ¿Sale? Código y enlace. Código y enlace. Si te lanzo el código, vas a tener que responderme. Eso es lo que se hace acá. ¿Sale? Pero nunca esperamos que estemos así, ¿no? Con tanta tecnología, con tanto ruido. Tenemos moddings allá. Tenemos ruido de procesadores súper acelerados, etc. Que están transfiriendo y que tenemos por ahí una banda de cinco puntos y tantos. Que se supone que no debería de haber en México. Pero bueno. Ok. Entonces, básicamente, las instrucciones que podemos dar ahorita, pues están limitadas al ruido que tenemos. ¿Sale? El Space Recognition sigue funcionando con el handset, con el bluetooth. Y, pues, no puedo hacer mucho por mostrar lo que hace. Realmente hace varias monadas el robotsito. Pero no me va a funcionar con los cinco puntos y tantos que tengo por acá. Ahora. Bien. Si detenemos el reconocimiento de voz. Este voz. Vamos a ver si es de que me da chance o ya se me trabó. Ahí está. Sale. Mi voz, la detecta este aparato, pero detecta la de cualquier persona. Alguien. Ok. ¿Alguien quiere hacer la prueba nada más de dar órdenes? Sí. Para ver que sí, sí reconoce su voz. Adelante. Esperemos tengas un poquito más de suerte con el bot. Ahí está. Vamos a ver. Ya si no, nada más vemos que las instrucciones nos estén apareciendo. Y eso debería de hacer. Permítanme. Vamos a ver. Ya lo acerqué el robot y nada más lo hizo una vez, después ya no. Sale. ¿Listo? Voy a hacer un poco más cerca. Sí, ese para acá. Tráetelo. Si quieres, tráelo. Tráelo para que no esté tan lejos. Ok. Vamos a intentarlo. Ojalá ahí se pueda mover. Nuestro pequeño amigo no tenga tanta confusión dentro de lo que está recibiendo. Ahí está. Alto, atrás, izquierda, derecha, lagartijas, pecho, de cabeza. Sale. Ok. Vamos. Ok. Ok. Volvemos a hacer el reconocimiento. Tú me dices cuando ya. Ya. Sale. Listo. Pecho. Derecha. Izquierda. Ahí está. Ahí está. Sí lo está haciendo, sí está reconociendo la voz del campucero. El problema acá. El problema acá es la comunicación. Está muerta la comunicación. A ver, de nuevo adelante por favor. Adelante. Ahora, algo muy peculiar en esto. El SIC que tengo acá está parpadeando como loco. Y ese ya está fijo. Se supone que si hubiera una sola comunicación con él, tendría que estar fijo. Y no lo está. Entonces, eso quiere decir que todas las demás están conectando a él, pero no les hace caso porque no le mandan el código correcto. Sale. Bueno. ¿Alguna otra que quieras decir para ver si es? Gracias. Igual tenemos ruido. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. A ti por haber pasado. Bueno. Estamos limitados, yo creo que en esta parte. Lo tomaremos en cuenta para siguientes exposiciones así macros. Pero, pues esto es lo que nosotros podemos hacer con poquito, digamos, poquita inversión. Nada más un poco de programación e incluso esto nos puede servir para controlar lo que sería el botón de inicio de Windows o controlar algún otro tipo de lanzamiento de reconocimiento de voz en la computadora. Sale. Bueno. Les pido una disculpa. No puedo comunicarme con el robot. Este. Casi, casi me veo tentado a hacerles la demostración allá afuera donde no hay nada. Entonces, pues bueno, eso es lo que les venía yo a presentar y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 ¿Manda? Preguntas. Sí. Este. ¿Quién desea preguntar al equipo sobre el proyecto? Está muerto. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. La pregunta respecto a la API para el reconocimiento de voz requiere de un entrenamiento previo. Acá. Me está pasando lo del robot. No sé quién me habla. Ok. Sí. Para la API de Microsoft requiere un entrenamiento previo cuando se utiliza o ya no se requiere ningún entrenamiento. No, en esta parte no hay ningún entrenamiento. Es directamente la voz que tú tienes y con eso no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. No se escucha. Sí, ya. No hay que hacer nada más. Solamente utilizar el API, colocar tu XML como se te pide y entonces decir la voz natural. Si tú lo dices frase por frase, o sea muy lento, es mejor que lo digas naturalmente a que lo digas lento. ¿Sale? Entonces mejor decirlo natural que adelante, porque si no ya valió. ¿Sale? Entonces es mejor adelante, izquierda, derecha, muévete, etc. Otra pregunta más. En la interfase que mostraron ahorita cuando daba una instrucción, por ejemplo adelante, apareció una, no sé, adelante 33 y luego ya ha filtrado adelante nada más. El número este de adelante 33, bueno, mi idea que me dio es como que tienen varias grabaciones de adelante hasta que reconoce una de, no sé, adelante 1, 2, 3, bla, bla, bla. Hasta que coincide con adelante 33. ¿Es lo que está funcionando ahí o...? No, de hecho lo que están viendo ustedes de ese adelante 33 es el código que le manda al robot. El robot tiene en su programación un 33, no un adelante, tiene un 33. Entonces en cuanto detecto el adelante, yo le mando un 33 por wireless y él se va a ir hacia adelante. ¿Sale? Entonces se le manda un número que él ya tiene codificado en su firmware, sí que es lo que decía mi compañero, la programación, y él va a ejecutar lo que cuadre con eso que estoy mandando. Gracias. Bueno, acerca de lo que comentaba mi compañero, eso quiere decir que no está reconociendo en sí lo que es la palabra, sino que la palabra tiene un código aparte para que el robot la reconozca. Aquí hay un detalle, el reconocimiento no está en el robot, el reconocimiento está en la PC. Entonces está corriendo encima de Windows. Windows la detecta y se le manda el código al robot para que reaccione. Si yo quisiera que él me oyera, que él tuviera el micrófono arriba, tendría que montarle mi sistema operativo, le digo una Raspberry, que tuviera el Space Recognition de Linux, para que yo le dijera adelante. Y entonces sin computadora él se moviera. Ahorita lo que hace, yo detecto la palabra, Windows la detecta y le dice 33, te está diciendo adelante, muévete. Pero eso yo se lo puedo integrar con una Raspberry acá atrás. Y entonces él ya lo entendería. Y bueno, cuando reconoce la palabra, ¿puede reconocer más de una palabra al mismo tiempo o espera que procese la palabra y después vuelva a reconocer otra? De hecho te reconoce una frase, es una frase entera. Tú le puedes decir que bonito estoy y automáticamente te devuelve el reconocimiento de toda. Pero si le dices que bonito estoy, entonces te reconoce una por una. Entonces, si tú pones ahí en el XML, que bonito estoy, y le pones que él haga algo, lo va a hacer. Porque te va a reconocer toda la frase. Gracias. De nada. Dos preguntas antes que nada, un excelente trabajo. Gracias. Y otra pregunta, cuando el robot regresa el comando de que ya ejecutó la orden, habla, cuando por ejemplo vemos la instrucción que se le dio, él habla diciendo esa expresión, de regreso, con TTS. Más bien me regreso un código de ya te entendí, lo estoy ejecutando. Ajá, pero no le han implementado aún el texto speech para que hable la computadora simulando la voz del robot. Sí. De hecho tengo uno aparte, tengo un programa aparte, que lo que hace es teletexto. Ah, ok. Entonces, lo que tengo que hacer es implementarle que el SIC te devuelve el código de ya te entendí, y entonces decirte a la orden, y entonces él te va a decir a la orden, ¿no? Pero va a ser la PC, no él. Sí, sí, porque él no tiene en el procesador esa capacidad de poder procesar voz. Lo que él hace es mueve servos. Tú quieres implementárselo, Raspberry con bocina, y entonces te va a hablar. Ajá, sí, sí, sí. De acuerdo a cada voz, e incluso te devuelve comandos de acuerdo al que hayas enviado para decirte que ya se entendió. De hecho, ya hay módulos que son TTS precisamente, ya se implementan, ya traen el amplificador y ya se conectan directamente, se le envían códigos en transmisión serial y él ya los reproduce. Los jala. Y otro asunto, este, ¿no han considerado en colocarle un módulo de comunicación de los que trabajan en las bandas de 300 a 900 MHz para evitar el problema de la banda ISM? Así es, de hecho, lo que nosotros pensamos de buena forma es que como te lo regalan en el kit, pues dices, lo agarro, ¿no? No hay bronca, sale, ahí va y trabaja bien chulo. Pero la bronca es cuando llegamos a estas partes que está así, ¿no? Y entonces ya no te hace nada. Y ahí es cuando empiezas a pensar en qué tarjeta es la que te va a responder. Entonces, una frecuencia mayor te da más alcance y aparte de eso no tiene interferencias. Ok. Pero sí, sí, la verdad, tienes todas las razones, mejor un módulo, un módulo de esos. Muchas gracias. Gracias, que le dé bien. Sí. Hola, me estaba preguntando ¿para qué estaban utilizando el Arduino? Sale, ahí te va. Mi máquina ya no trae puertos comp. Entonces, lo único que le puse al Arduino fue un setup vacío y un loop vacío. Y entonces agarro el TX y el RX y ya. No me compré mi adaptador de 140 pesos y ya lo tengo allí. Ah, bien. Y va directo. Para eso se ocupa. Bien. Gracias. ¿Qué dices? No, pues no tengo 140 para traer el cable y sacar los dos, ¿no? Entonces, va directo. Pues saco los TX y Arduino está sin hacer nada, nada más está de adorno. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, acá. Este, bueno, digo, supongamos que, digo, no dudo que sí funcione y todo, no supongamos que se hubiese funcionado. Creo que se hubiera visto bonita la demostración. Pero yo quisiera preguntar sobre un factor muy importante en el desarrollo de proyectos que se llama rentabilidad. Sí. ¿Qué tan rentable es el sistema? Porque estamos hablando que, digo, se ve padre y todo, pero necesitas tener arriba de 50 mil pesos para echarlo a andar. Entonces, digamos que yo quisiera diseñar una prótesis y que la pueda mover por vos. ¿Qué tan rentable es el sistema para poder hacer eso? Bueno, les decía yo que estos robots han venido bajando de precio. Yo te puedo decir que este robot me costó 15 mil pesos. Ya venía con su tarjeta y está mi laptop. ¿Sale? Si lo quieres simplificar, quita la laptop, cómprate la Raspberry programa. ¿Sale? Ahora, estos servos van a reaccionar a través de este módulo. Sí. Quita todo el robot, cómprate el módulo y cómprate los servos por separado. ¿Quieres hacer una prótesis de un brazo que se mueva con esto? Pero nada más va a ser demostrativo porque no carga peso. Y entonces te va a salir medio económico en 8 mil, 9 mil pesos. Porque estás comprando solamente el controlador junto con esa parte y la Raspberry. Pero si ya quieres hacer algo que a lo mejor te aguante 200 kilogramos, entonces ahí sí necesitas servos que te aguanten los 200 kilos. Ahora, si a eso le agregamos el consumo de corriente que van a necesitar esos motores para poder levantar. Entonces, de hecho las partes robóticas las puedes controlar de la misma manera. Y esto funciona. Pero el pequeño detalle es que no llegamos todavía a una producción de un motor que consuma muy poco y que haga mucho esfuerzo, tenga mucho torque. Entonces, realmente no es algo súper, súper costoso lo que estamos haciendo. Sin embargo, sí te sirve para establecer las bases de lo que tú puedes hacer. La parte robótica, la mano, etc. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a qué puedes modificar de la base de datos o de la forma de reconocer. Porque como mencionabas, puede haber momentos en que se confunda. En este caso tienes comandos que son fonéticamente muy diferentes. Así es. Pero, bueno, para empezar es Microsoft, ¿no? Sí. O sea, podemos modificar Microsoft, meterle mano y, no sé, enfocarnos, por ejemplo, a gente que habla, no sé, digamos de Tepito o algo por el estilo. Sí. De hecho, sí. Acá hay un detalle. Ya sabemos la tendencia de Microsoft. Soy cerrado y me vale gorro, ¿no? Pero si yo quiero meterme al desarrollo de la API como tal, yo sugiero la API de Ubuntu, que está libre. Es una base que ya tú puedes modificar. Es un código que puedes modificar. Y que es mucho mejor que los dos que acabo de mencionar, el de Google y el de Windows. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El reconocimiento va a ser exactamente lo mismo. El problema va a ser tu base. Porque, por ejemplo, si tú lo pones para alguien que habla de Tepito, no sé muy bien los silogismos, pero supongo que ha de haber palabras que no están escritas ni en el diccionario en español. Entonces, tú vas a tener que reescribir el diccionario para entenderle a alguien de Tepito. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese diccionario que tú vas a estar entendiendo es en base a cómo tú creas que se escucha y que maché con lo que el algoritmo que está decodificando la frecuencia de voz te lo dé. Entonces, el problema principal acá es modificar la API, ver los algoritmos de reconocimiento de frecuencia de voz y ver cómo se escribe esa frase que no existe en el diccionario. Pero sí se puede hacer. Te puedo decir que si me meto a Microsoft y la modifico, me demanda Bill Gates, aunque ya está fuera de Microsoft. Entonces, la verdad es un poquito complejo lidiar con eso de Microsoft. Entonces, esto te serviría demostrativo. Pero si quieres hacer un trabajo ya de investigación, Linux es lo mejor. Lo que puedo decir en APIs. ¿Alguien más desea participar en la ronda de preguntas? Yo, con respecto a la diadema. Sí. ¿Cómo es que puede parametrizar los pensamientos? O sea, puede ser adaptable a cualquier persona. Es lo que no entiendo. Bueno, ahí va la situación. Si yo compro una diadema, me tengo que entrenar para que esa diadema obtenga mis impulsos. Lo primero que tengo que hacer es tener buen control de la cabeza. O sea, tener un buen nivel de pensamiento. Hay ciertas personas que le cuesta más descifrar porque sus ondas son muy pocas. Y hay otra cuestión acá. Es un método no invasivo. Está por fuera. Tiene mucho ruido. Si tienes mucho cabello. A mí me tocó una exposición. La fuimos a dar a Lagos de Moreno, en Guadalajara. Y terminé de dar mi presentación. Hice lo de adelante a atrás. Se movió un lego. Y dije, ¿quién quiere hacer la prueba? Levantó una chica la mano y su cabello llegaba hasta acá. Se la puse y ningún, ningún sensor se encendió en verde. Solamente dos que tocaban su piel en rojo. Me dice, ¿y ahora cómo la pruebo? Le digo, ¿me dejas hacerte unos agujeritos? O sea, definitivamente fue un rotundo, ¿no? Entonces, cuando pasó uno de sus compañeros que llevaba un cabello corte estilo militar, entonces todos fueron verdes. Y empezó a reconocer mejor la señal. ¿Sale? Ahora, esos impulsos de señal que trae ya de por sí el Emotip, te pueden dar qué tan nervioso está, qué tanto está pensando, qué tanto está reaccionando, pero están limitados. Si tú te vas al RAW, a todos los datos crudos del Emotip, entonces ahí tú como programador tendrías que analizar cómo calibrar. Si se dieron cuenta que tuve que calibrar la tranquilidad, tuve que calibrar el de atrás, etc. Entonces, tendrías que hacer una calibración de pensamiento para cada acción que quieras que haga la Emotip. ¿Sale? Entonces, en esa parte yo sí soy muy sincero. Yo creo que los algoritmos se deben de trabajar muchos años para que sea un general y todos podamos ocuparlo con ponérnosla. Así de fácil. ¿Por qué? Porque ahorita calibras cada cosa que haces. Si no, no funciona. Y es de que estamos en el inicio de pensamiento, en el inicio de detectar la onda cerebral sin meterte un clavo adentro en el cerebro. ¿Sale? Entonces, la mejor de las formas para detectar que estoy pensando es abrir el cráneo, meterme los instrumentos adentro, cerrarlo. Y ese no tiene pierde, jamás. Pero este es un método no invasivo y que todo mundo está tratando de tener de esa forma. Gracias. De nada. Muy bien. Agradezcamos con un fuerte aplauso al maestro Eduardo Berra. Muchas gracias. Y una disculpa. No quiso funcionar por tanta red. Me hubiese gustado que lo vieran. Gracias. Enseguida tenemos un receso de una hora. A las nueve iniciaremos con el Bot Meeting. Los esperamos por acá, Campuceros. En el Bot Meeting...